Como bien decía la Intendenta, es un trabajo conjunto, esto nos pertenece a todos, es un bien social, un bien público, no tiene rivalidad y en definitiva es lo que se necesita que todos nosotros podamos cuidarlo, mimarlo y entender que es propio y que esto forma parte de lo que la Intendenta viene trabajando hace mucho tiempo que es en el fortalecimiento del sistema local de salud, lo hizo con el hospital, con la terapia intensiva, lo va a hacer con el tomógrafo, lo está haciendo con la recuperación de los tantos centros de salud que tiene Luján, pero fundamentalmente trabajando para que la comunidad tenga cerca un lugar donde poder hacer sus consultas, donde poder vacunarse, donde poder llevar adelante el cuidado de su salud, para no enfermarse. La idea es que desde la atención primaria podamos tener a nuestra población más sana, aumentar los años de expectativa de vida, que sean saludables y fundamentalmente evitar, como le decíamos, la enfermedad. En ese contexto es que el Gobernador Scioli y con el Gobierno Nacional y con la Intendenta venimos trabajando fuertemente en esta línea línea de estrategia de la prevención donde hemos desarrollado una fuerte tarea y lo venimos haciendo a través de estos centros de atención que venimos inaugurando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. La verdad que cuando una intendenta como es Graciela, una gran intendenta, puede llevar adelante el fortalecimiento de la salud en su distrito, articulado con la provincia y con la Nación, con sus hospitales, respetando los niveles de complejidad, empezando por este lugar que debe ser un lugar donde le facilite a toda la población no tener que recorrer largas distancias, poder controlar su salud, poder vacunarse, poder llevar adelante la prevención desde el punto de vista odontológico, desde el punto de vista del chequeo calendario anual según le da, según el grupo etario, realmente a nosotros nos llena de orgullo. Esto es posible porque hay una decisión política de llevar adelante estas obras, porque no es una casualidad, también, señor Escribano, le quiero decir que para nosotros cuando hablamos de bienestar, la salud forma parte del bienestar y las escrituras también forman parte del bienestar, porque el bienestar del individuo, del hombre, tiene que ver con la salud, con la vivienda, con el trabajo y para nosotros que usted esté entregando escrituras, en nombre del gobernador Scioli, también es un componente más del bienestar del individuo como es la salud. Así que le agradezco y para mí es una enorme satisfacción acompañarlo, no en esta oportunidad, sino en tantísimas donde realmente lleva adelante estas políticas que son el reflejo del gobernador Scioli. Así que, Intendenta, querida Graciela, la felicito, sé de su pasión, de su compromiso que tiene por llevar adelante la tarea en esta hermosa ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!